Bueno, estamos aquí en Domcelar Bueno, estamos pasando por un camino a un costado del ferrocarril Roca Ya saliendo de Domcelar estamos yendo hacia Bransen Continuando nuestro recorrido Vamos que falta mucho todavía Bueno, hemos logrado llegar a Bransen Tratamos nuestra estación Nuestro vehículo Siempre bien cuidada esta estación de Bransen Bueno, continuemos viajes Bueno, continuando con nuestro viaje Ahora vamos a agarrar por este camino Vamos a doblar a nuestra izquierda Y vamos a cruzarnos con el otro brazo del río San Boronbón Y una vez que crucemos ese puente Nuevamente a nuestra derecha Y ahí ya tomamos hacia la estación San Boronbón Que fuera del ferrocarril provincial Vamos hacia allá Bueno Vamos a continuar nomás Este es nuestro camino Hacia allá vamos Bueno, lo que estamos viendo en este momento Es lo que fuera el terraplén del provincial Hacia la estación San Boronbón Acá un resto de piedras Y la alcantarilla, miren La alcantarilla todavía Acá Durmiendo Gracias a A los grandes de este país Bueno, continuamos Revolviendo acá un poco Todo lo que fue el ferrocarril provincial Bueno, en este Pastizal inmenso que encontramos Hacia allá donde están Esas plantas Podríamos llegar a decir Que estaba El terraplén del ferrocarril provincial Esto sería en sentido Hacia Hacia la estación Gobernador Obligado La parada Gobernador Godoy Bueno, acá la alcantarilla fue Fue tapada directamente Y hacia allá Podemos llegar a decir El recorrido del ferrocarril provincial Estamos acá A poquitos metros Otro tornillo de ferrocarril A poquitos metros De la estación San Boronbón Bueno, continuamos el viaje Bueno, estamos en lo que fuera La casa de auxiliares De la estación San Boronbón Como podemos observar Está completamente abandonada Ahí lo anduvo desmalezando Muy tétrico esto porque Estamos en... No están abandonadas De lo que fuera El ferrocarril provincial Estamos hasta este punto Podemos Estar aquí dentro Nosotros Posiblemente utilizado Para cría de animales Algunas cosas de esas La estructura Completamente abandonada Muy difícil caminar Con la cantidad de plantas demolidas Bueno Continuaremos explorando En otros sectores A ver Con qué nos encontramos Bueno Como os comenté En la anterioridad Casa de auxiliares Estación San Boronbón Está retirando En la selva En la otra He estado trabajando Y estoy cortando árboles Y vamos a retirar Y vamos a ir A être Y vamos a ir ¡Suscríbete! Bueno, se van algunas casas también Posiblemente el pequeño pueblo que se había formado alrededor de la estación Muy bien cuidada la estación San Marmón ¡Suscríbete! Ahora posiblemente una casa de familia Alguna vez testigo del Faro Carril Provincial ¡Suscríbete! 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 Enfrente una casa Las poquitas que han quedado aquí La fila de árboles del andén Un viejo recuerdo Que dice San Morónbón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno Nos retiramos acá de la estación San Boronbón La fila de árboles del andén Y bueno La fila de árboles del andén Gracias por ver el video Gracias por ver el video